Los riesgos especiales que esta persona acredita, también tiene que acreditar o de alguna forma de que posee para solicitar este tipo de licencia. Lo que dice usted, pues un juez, cuando se acredita en un riesgo, pues podría otorgarse. ¿Qué profesiones son estas? Aparte de jueces, que es la que no sé, ¿qué otros profesionales pueden...? Claro, es un vato de punción del riesgo, más que en la profesión en sí. O sea, yo como periodista podría solicitar una... Podría solicitar, claro, que tendría que acreditar. Tendría que acreditar, es el riesgo especial a que usted está sometido o presenta, entonces después nosotros valoramos el conjunto, se eleva un informe y después de su delegación lo remitirían al ICAI, que sería mi motóloga.